Hola, soy Ana Carla. ¿Y tú? Pues hoy amanecí con muy buenas noticias. Vi por la ventana y estaba nevando. ¿Hoy qué día es? 6 de abril. 6 de abril. En plena primavera. Y amanecimos nevando. No me quejo. No me estoy quejando. Para nada. Me agrada. Me agrada la idea. Por mí que así siga nevando. Pero no fue como nevada, nevada. Estuvo muy tranquilito. Una buena capita delgadita de nieve. Fui a la tienda. Hubo un momento en el que caminé como por el zacate. Y el zacate estaba con la capita de nieve. La nieve se atoró en la llanta de mi bicicleta. Y no se movía. Y ahí estoy con un dedito intentándole sacar la nieve. Pero bueno. Sobreviví. Pude llegar. Hice mi super. Uf. Super. Y... Ay, conseguí. Me gustó mucho que conseguí una... Hace mucho quería una... ¿Cómo se llama? Ah. ¿Cuál es la palabra? Estas charolas como de... Ajá. Que puedes meter al horno. Conseguí unas pequeñas para hacer lasañas individuales. Para no tener que hacer la super charolota. Pues conseguí unas pequeñas del tamaño de una hoja de lasaña. Perfecta. Así era un paquete. Paquete. Un paquete de dos lasañas. Bueno, de dos lasañas. De dos piezas. ¿No? Así que ya me veo. Al final de esta semana yo creo el fin. Una lasañita. O macarrones con queso. Uf. No. Es que ya me vi. Ya me vi. Ya me vi. Pero bueno. A lo que vamos. Hoy quiero hablar. He tenido en la mente caricaturas viejitas. Y hice mi lista otra vez. Y estaba viendo unos videos. Ok. Yo me acordaba de algunas pocas. Pero en YouTube vi unos videos que literalmente hay gente que agarra un pedacito de las caricaturas. O el intro. Y hace videos como de media hora. Nada más mostrándote intro tras intro tras intro. De caricaturas. De caricaturas. Y wow. Siento que acabo de dar un viaje. Como de 10, 15 años. De puras caricaturas. Hubo un año. Yo creo que. Es que hubo un tiempo en el que sí teníamos cable. Y después dejamos de ver tanto tele. Y fue como que. ¿Para qué tenemos cable? Quítalo. Y dejé de ver caricaturas. Creo que por eso es que no conozco. ¿Cómo se llama? Algo aventura. Rick and Morty. Sí. Jamás vi esa caricatura. No sé de qué se trata. Pero sé que a la gente le encanta. Algo tiene que. Ay. No entiendo. Ay. Por alguna razón hay un chiste de un pepinillo. Eres un pepinillo. No sé qué. No entiendo. No entiendo ese chiste. No. Pero. X. No. No. No creo que me esté perdiendo de mucho. Pero bueno. En los videos que estaba viendo. Encontré. Por ejemplo. Uf. La primera caricatura que anoté fue Los Padrinos Mágicos. Y yo me acuerdo que cada vez que empezaban Los Padrinos Mágicos. Había muchas caricaturas en las que sí traducían el intro. La canción. Pero esta jamás la tradujeron. Jamás. Y yo siempre la escuchaba. Y entendía. Lo primero. Y después ya no sabía qué decían. No. O si la tradujeron. O si. Estaba en español. No. Fue. Era. Es en inglés. ¿No? O sea. En México la pasaban en inglés o en español. No me acuerdo. Pero el chiste es de que si estaba en inglés. Yo no tenía idea de qué estaba diciendo. Y cuando estaba viendo el video. Justo antes de empezar a grabar esto. Pusieron el intro en inglés. Y pues yo creo que ahora comparándolo a mi inglés de hace unos 15 años. He progresado. Así que quería ver por primera vez. El intro de Los Padrinos Mágicos. En español. No, no, no. En inglés. Lo estoy buscando en mi iPad. Y lo voy a ver por primera vez. Que yo me acuerde. En inglés. Para ver. Qué dice. Porque jamás tuve idea. Jamás. Yo siempre queriendo como que. Karaoke con. El intro de Los Padrinos Mágicos. Pero no sabía qué decía. Jamás lo entendí. Creo que si la tradujeron al español. Pero el chiste es de que. Yo quería escucharla en inglés. Y entender. Y poder decir las palabras. Pero como no decía. No sabía qué decía. Me molestaba tanto. Pero ok. Ahora mismo. Lo vamos a ver. Escribí intro de Padrinos Mágicos. En inglés. Tengo aquí el primer video. Es de Nickelodeon. Dura un minuto con cinco segundos. Lo voy a ver. A ver volumen en alto. Para que se escuche también. Y yo por Dios. Le entenderé. Qué mal que me esperé. Todos estos años para no entenderle. Pero que vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Ok. Aquí está. Ok. 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 Me acordaba. Me acordaba lo de la malteada de chocolate. Por eso lo tradujeron en español. No, pero X. Ok. Ok. Sí. No sé qué decir. Ay, wow. ¿Cómo se llamaba el verde? Es Wanda y... ¿Wanda y quién? No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Cosmo. Cosmo. ¿No? Wanda y Cosmo. ¿Dijo Cosmo? No. No le entiendo al cien. Qué tristeza. A ver qué dice. Ahí va. Ahí va. Ay, no. ¿En inglés se llama Wings? Creo que en inglés se llama Wings. ¿No se llama Cosmo? Le queda mejor Cosmo. Ok. Bueno, esa fue la... Ay, ¿te acuerdas de este? Bueno, está aquí el mini video. Ay, rayos. Lo estoy mostrando en la cámara. Había un capítulo. ¿Este? Que salía con... Creo que era un cantante muy famoso en la caricatura. Que salen cantando acerca de los dientes y de cómo te tienes que cepillar. Ay, me acuerdo de ese capítulo. Pero bueno, eso fue el intro de los Padrenos Mágicos. Sigamos con la lista porque escribí muchos. No sé si alcance a hablar de todos hoy. Tal vez haga una segunda parte hablando de caricaturas. Pero la segunda que tengo es Puka. ¿Nunca viste Puka? Puka. Ay, me dan ganas de escuchar el intro también de Puka. Me encantaba Puka. Porque creo que según yo... Lo pasaban justo a la hora de cenar. Bueno, a la hora en la que yo cenaba en ese entonces. Puka. Intro en español. Sí, vamos a escucharlo en español. Me encantaba. Me encantaba. Lo que más me gustaba de esta caricatura. Es que siempre comían... Tipo ramen. ¿Cómo se llama? Pues bueno, tú sabes a lo que me refiero. Y hay una sopa que venden en México. Y me imagino que en muchas partes más. Como sopa Nissin. Instantánea. Tipo ramen instantánea. Y oh por Dios. Me encantaba. Me encantaba. Prepararme una de estas sopas. Y sentarme a ver esta caricatura. Era wow. Yo ya sabía que esa caricatura iba a salir. Y me preparaba antes. Le pedía a mi mamá. ¿Me haces una sopita? Para ver mi caricatura. Vamos a escuchar. Ay, es que me encanta. Espíritu. Go, go, go. No meSam. Lo busco... un beso. Pam, pam, pam. Agua a mi mamá. 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 Pobre Garu, algo tóxico Si lo ves desde estos tiempos Que lo perseguía el pobre Garu Y el Garu era como que ya déjame en paz por favor Y Pocas como que no Te voy a seguir, vamos a comer Fideos, fideos así le decían Me encantaba Pero bueno, que cual otra, ahí tengo Power Rangers Power Rangers No entiendo por qué de esta Se le puede llamar caricatura De este programa Hay como mil versiones Es que te salen Power Rangers Con robots Y luego en motocicletas Y esto y lo otro, es como que no recuerdo Habían unos Que me gustaban muchísimo Me gustaba verlos y luego empezaron a sacar Nuevas versiones y nuevas y nuevas Y cada vez que salía una versión más nueva Se ponía peor Peor Así que no tengo idea de cuál era la que sí me gustaba Pero había una que sí estaba muy buena Pero no sé cuál es Y luego vi en este video también que hablaban de Sonics X O Sonic X Algo así ¿Cómo se llama en español? Es como un erizo ¿No? Erizo azul Que corre muy rápido Me acuerdo que salía Y... Es que es raro Porque me acuerdo que Me acuerdo verlas en la televisión Pero no me acuerdo muy bien de qué trataban Pero me acuerdo que la veía Luego salió esta caricatura Que, oh por Dios Tenía muy enterrados en mi cerebro Los recuerdos de esta caricatura Se llama Tres espías sin límite Son tres chavas Que Pues tienen como doble vida Y su doble vida es ser espías Sin límite Y literalmente es eso No recuerdo Qué pasaba Pero cuando vi los dibujitos En el video Dije Espera Yo he visto eso Yo he visto eso Y después fue El nuevo show del pájaro loco No sé cómo se llamaba en inglés Pero en español Lo tradujeron como El nuevo show El nuevo show Del pájaro loco No es solamente el show No solamente es el pájaro loco Es el nuevo show Del pájaro loco Lo que más me gustaba De esta caricatura Era cuando el pájaro loco Picaba, picaba, picaba La madera Había un punto en el que Se acababa la madera Pero todavía seguía flotando Y no se caía Hasta que se daba cuenta Que se le acabó la madera No sé Eso siempre me hacía feliz No se cayera No que se cayera Pero el que se quedaba Ahora flotando Lo con que pas Ah Qué buenas caricaturas Y después No me acordaba Que existía Una caricatura De Kirby Me encanta Kirby Me encanta Kirby Ay Dios Kirby Lo que más me gusta De Kirby Es cuando come O bueno No necesariamente come Nada más es como que Aspira Y Ay Me encanta Kirby Me encanta Kirby Y Bueno Todo esto No me acordaba Porque A ver Creo que todavía Se sigue llamando Disney XD El programa El canal Más bien Yo no recordaba Que este canal Pasó por varios nombres No sé si simplemente Decidieron cambiar De nombre O si los dueños Fueron cambiando Pero yo me acuerdo Que yo me acuerdo El momento Que salió en la televisión En el que cambiaban El nombre Porque Incluso en este video Pasaban Tenían un anuncio Al parecer Antes se llamaba Jetix Jetix Era un monito Literalmente no sé qué era Era un robot O algo así Una bolita Y A lo que viene Del anuncio Sale saltando Como En una ciudad Y después Se encuentra Con el Símbolo De XD Y eres como Que ahora somos Disney XD Y Wow Y también Me acuerdo En el cable Cuando todavía Eran números Normales Según yo El 17 A ver El 16 Creo que era Jetix ¿No? Que también tenía Otro nombre Pero no me acuerdo Cuál era A ver 16 Como yo lo recuerdo Era Jetix Después 17 Era Nickelodeon Después 18 Era Cartoon Network Y el 19 Creo Creo que el 19 Era Disney Disney Pues Pero yo Recuerdo El momento Exacto En el que Empezaban a cambiar Querían cambiar A Disney Al 20 Al número 20 Y yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Yo me acuerdo Haber puesto el 20 Espera Fue el 19 O el 20 No me acuerdo De eso no me acuerdo Pero en la tele salía Nos cambiamos al 20 Lo soñé Me lo imaginé Yo misma Lo escribí en la tele No tengo idea Pero en esa televisión Decía Nos cambiamos al 20 Y eso Esa imagen La tengo así Taladrada En mi cerebro Nos cambiamos Al 20 Pronto se va a apagar Mi cámara Yo creo Ok Creo que tomaré Un descanso Justo antes De De seguir Ok Nos detenemos En Kirby Dejaré que mi cámara Se enfríe Por un momento Pero Pero nos cambiamos Al 20 ¿Qué te puedo decir? Ok Ya estamos de regreso Y me quedé En Kirby Entonces Ok Sigamos Después No me acordaba De esta Así de plano No me acordaba Para nada Pero Dave el bárbaro Dave el bárbaro No me acordaba Del intro Pero al ver la caricatura Vi que tenía una espada Ah Ok Sí, sí, sí Tiene una espada Siempre En la espalda ¿No? Una espalda Espada En la espalda Sí Y la espada Tiene cara Creo que habla Es una caricatura Y de esto Vi el intro Y al Al parecer Es él Dave Su hermana Y una hermanita chiquita Y a la hermana chiquita Le dicen mono O sea Que es un mono Hasta en el intro O sea En el intro lo dicen Y su hermana Tiene un mono Y el mono No soy mono Y el mono Perdón Y la niña Es como que No soy mono No sé por qué Le dicen mono A la niña Pero Bien Y la siguiente Es Phineas y Ferb Siento que por un momento Fue como burla De que ¿Ves Phineas y Ferb? Ja, ja, ja Pero oye Honestamente No era un mal programa Creo que duró Seis años Seis años Phineas y Ferb En la tele Todo un éxito Todo un hit Así que Sí Obviamente Obviamente El mejor personaje Es Ok Estoy Ok Yo creo que Entre el azul ¿Cómo se llamaba? Ah La mascota Pues la mascota Perry El ornitorrinco Ya me acordé Y el Y el enemigo Ay Qué bien me caían Ellos dos Me gusta Cómo Cómo le cambiaba La cara A Perry Cuando era Y luego Ya era Perry El ornitorrinco ¿Sabes? El inspector No sé qué Y le cambiaba La cara Y ya tenía Los ojos Fijos En algo Ay Ay Y estoy En la banda Ese es el siguiente Que anoté Estoy En la banda De este Me acuerdo Muy vagamente Pero al ver El intro De nuevo Vi el intro De todas estas Es un muchacho De la Así De prepa Que está En la banda Con tres tipos Como de 40 años ¿Eh? Soy la única Que había un problema Con esto Pero me Me acuerdo Es que No me acuerdo Como de un capítulo Por ejemplo No me acuerdo De eso Pero sí me acuerdo El haberla visto En la televisión Y la siguiente Que anoté En esta hoja Kik Butowski Es un doble De riesgo No sé Siempre está En la patineta ¿No? Haciendo como Trucos en patineta Y así Pero creo que Su meta Era llegar A ser un doble De riesgo Pero me encanta La canción Del intro Kik 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 Butowski Muy buen Este programa Honestamente Me encantaba Me encantaba Kik 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 Y una muy Típica Obvio Creo que esta Es como que A ver ¿Quién ¿Quién no ¿Quién no Es muy Es muy Si no la has visto Te la recomiendo No me acuerdo Como se llama Pero Es una peli De Bob Esponja La ultima Que salió Según yo Acerca de Gary Creo que esta En Netflix Creo que la vi En Netflix Así que te la recomiendo Honestamente Es triste Es muy triste Vela Con 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 esperanzas Pero es muy triste Ok Y a ver ¿Te acuerdas Alguna vez Viste Cat Dog ¿Sabes Que caricatura Es esa? De un lado Era un gato Y del otro Era perro Salen juntos Y dirás tú Son 100 meses Pues Si Y no Es una de esas Caricaturas Si Ay 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 Me gusta Como caminaban Porque En lugar de caminar Como Un perro O un gato Y que alguien Caminara para atrás Y el otro Caminara hacia adelante A veces lo hacían Pero hay veces Que se doblaban Como U Para los dos Caminar uno Al lado del otro Ay 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 Pero a ver El momento más Icónico De esta serie Que está aún En mi cerebro Me acuerdo Me acuerdo que perro Así se llamaba Perro Se comió un pastel Y gato Lo escupió No hizo popó Escupió el pastel Que perro Se comió No sé cuál es La La ciencia Detrás O más bien Dentro de su cuerpo Pero Pero Yo creo que es Una de las preguntas Que los niños Más se preguntaron A sí mismos Vaya la Reg Sí Ok Hagamos de cuenta Que eso no pasó Que más se preguntaban Eran Ok ¿Por dónde sale? Tú comes Y luego ¿Qué pasa? Pero ese capítulo Me dio muchas respuestas Cuando vi a perro Comer Un pastel Y a gato Escupirlo Y una muy Típica Esta es típica De Uff Uff Hey Arnold Hey Arnold Cabeza de balón Creo que mi parte Favorita De esta caricatura Es Cuando Helga Iba a rezarle A Arnold En su closet Ay Dios Tenía velas En el closet Eso es muy peligroso Pero ¿Cuánta gente No habrá Iniciado Un Un altar En su closet Gracias a esta caricatura Wow Creo que también Hubo un tiempo En el que la gente No sabía si Arnold Estaba usando Una falda O era una camisa Lo hicieron un capítulo Tal vez No sé si Llegó a ser Un capítulo En el que Oye ¿Estás usando falda O es tu camisa? Y eres como que No, no Es mi camisa Que no se faja El muchacho Y a ver Otra Que me acordé Castores Cascarrabia Según yo Son dos hermanos Que son castores Y viven juntos Y a como yo me acuerdo Son dos o tres Creo que solo son dos Y uno es de enojón Y el otro es como Más relajado Pero podría estar equivocada ¿Te acuerdas De esas caricaturas En las que Por alguna razón Algunos adultos No tenían cara? A ver Esta En las chicas Superpoderosas Pasaba con Ay Creo que es la secretaria Del Del alcalde ¿No? Que no tiene cara Creo que se le llegan A ver hasta los hombros ¿No? Pero no tiene cara A la vez el cabello También A los papás de Vaca y el pollito No tienen cara ¿En qué otra caricatura Pasó? ¿En qué otra? ¿Ahí habían más? Pero no entiendo Es que te imaginas Como cuando están Preparando así En la sala de Sala de Ah ¿Cómo se llama Esta palabra? En plena reunión Pues acá Los más Presentando su Su idea De una caricatura nueva Ok Estos son los papás El principal Bla 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 Y ellos no tienen cara Ok Ellos nada más Se le ve hasta la cintura ¿Por qué? Porque así es esto Es Ay Dios Ay Dios Ay Dios Pero hay más caricaturas En las que eso lo hacían Pero Ay Dios No entiendo Porque a la de ¿Cómo lo acabo de decir? A la secretaria Del Del alcalde No se les ve la cara Sí hablan Tienen voz Pero no tienen cara Bueno Se ahorraron Para dibujarlo Más fácil No lo sé Y lo último Que quiero De lo último Que quiero hablar hoy Es Zapping Zone Esto salía en Disney Muy buen programa Me encantaba Escuché en algún momento Últimamente Que las llamadas Que recibían Del Zapping Zone Eran falsas Ay 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 No sé qué tan cierto O no Esto sea Pero Ay 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 Creo que es una De las mejores cosas De las que me tocó ver En Disney Zapping Zone Me encantaban los juegos Duraba como tres horas Yo creo Porque ¿Tres horas? ¿Dos horas? No sé Pero según yo Alcanzábamos a ver Alcanzábamos a ver Tres Capítulos de series A lo largo de Zapping Zone Entonces Si nunca lo llegaste a ver Por ejemplo Empezaba Zapping Zone Y tenían unos dos O tres conductores Empezaban No sé Platicándote algo Acá Chistecito Yo creo que te mandaban A ver una serie Y luego regresaban A lo mejor Daba unas dos horas No sé Hacían un juego Según recibían Una llamada Creo que el juego Más famoso Era Stop Que tenían Bases A lo largo Del estudio Ibas corriendo Ok A ver A ver Empecemos desde el principio Alguien llamaba Contestaban Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan Hola Juan Vamos a jugar Stop ¿Qué camarógrafo? ¿Camarógrafo? ¿Así se dice? ¿Qué camarógrafo quieres? Y hasta los conocías Te decían Este es Pedro Y este es Juancho Con las cámaras Según como para Eligiendo al más rápido No sé Y te decían Pues yo quiero Pedro Ok Juan Pedro va a ser Tu camarógrafo Él va a ir Él va a ir grabando Mientras vamos jugando Va a sacar La parada Y era Te preguntaban cosas De la serie Según yo Como que ¿Quién le quitó el pan A Charlie En la serie? Y tenías que elegir La correcta Y así Y al final Daban Los premios Que ganabas Eran Camisas de Zapping Zone O tazas O cosas así Así que Los premios También eran falsos Zapping Zone ¿Qué te pasa? Engañaste a millones De niños Pero bueno Las series que pasaban Mientras Mientras estaba Zapping Zone En el aire Creo que la más famosa Era Hannah Montana Hannah Montana ¿Qué podemos hablar De Hannah Montana? Yo creo que sí Voy a hacer una segunda parte Ya hablando más Enfocándome en alguna Que otra serie Pero Creo que a mí Cuando me tocó Ver Zapping Zone Las series que te pasaban Era Los hechiceros De Beverly Place Después Saki Cody Y al final Según yo Hannah Montana Y Buena suerte Charlie No me acuerdo Si ya estaba En Zapping Zone O era fuera De Zapping Zone Pero Podría estar equivocada Pero según yo Charlie Se volvió meme Años después La cara de Como metiendo Como sacando Papagua Así Papagua Y con los bracitos De Yo no sé Según yo Esa es Charlie ¿Qué será de Charlie Ahora? Pero Hemos llegado Al final De mi lista ¿Quieres que haga Una segunda parte? ¿De cuál caricatura Te acuerdas? ¿Cuál te gustó? ¿Cuándo te gustó? De la vaca y el pollito Alguien me dijo Que esa caricatura Nunca les gustó A mí sí me gustaba Pero sí era Se notaba Que era algo rara Se notaba Que también era Una de esas Caricaturas Raras Pero Siento que las actuales Que los niños ven Ahorita Son aún más Raras Que las que nos tocó Ver antes Pero No sé ¿Qué opinas tú? Si me quieres decir ¿Cuál te gustaba? ¿Cuál no te gustaba? ¿De cuál quieres que llegue a hablar? Si sí hago Una segunda parte Puedes escribir Pero creo que he llegado Al final De El episodio De hoy Así que Salió el sol Y ya no hay nieve Ya se derritió Y me toca retirarme Ok Y bueno Dilo conmigo Despidamos Nos Bye Ah por cierto ¿Te gustó el fondo Que tengo? Si solo me estás escuchando Te lo voy a describir Son todas las Bueno La mayoría de las pinturas Que he hecho Daré un acercamiento De las acuarelas Creo que son 16 Me podría haber equivocado Al contar Pero ya las colgué En la pared Para poder verlas Aquí tenemos Al caballo con sombrero Comida Un puesto de tacos Arcoiris Con un perro Ah Pastel Galletas Casas Moscú Nieve Una iglesia De Dublín Si quieres ver más No sé Ana Carla Pinta En Instagram Creo que Debería de despedirme De nuevo Chao Chao Ahora sí Bye Chao 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 Gracias.